Yeah, estos cabrones están tirando balas locas, ey. Todas sus putas yo las tengo vueltas locas, yeah, yeah. Y pa' la puerta todos los carros cuentan locas, ey. Mamá que roncan siempre se van bancarrotas, ey, ey. Estos cabrones están tirando balas locas, yeah, yeah. Todas sus putas yo las tengo vueltas locas, ey. Y pa' la puerta todos los carros cuentan locas, yeah, yeah. Mamá que roncan siempre se van bancarrotas, ey, yeah. Ya yo ni hablo, dejo que lo haga la música, ey. Todas mis babies dicen que quieren ser las únicas, yeah. Gucci, Versace o Louis Vuitton siempre en la túnica, ey. Y tú eres un musical, yeah. Yo quiero una UCI pa' todos los ocultos que no quieren dejarse ver. Aquí no se vale retroceder. Yo tengo negocios que atender, siempre cocinando a los Heisenberg. Algo pa' que mal hora de encender. Yo salgo en las movies, quieren ser ver. Mamá nunca me vistió de mes al ver. Por eso las cuentas yo les saldé. Yo no les debo na' a ninguno y ahora están pidiéndome a mí, ey. Hasta de viejo saben que yo seré el rey juvenil, ey. Tú putas tienes conmigo videos como Noel y Yamil. Y tengo hambre de ellas, pero cállate que estoy hablando con Yaili. Los parís, los tenis a mil. No me hablen de tenis a mí. Lo que sos que tú tienes. Ya yo lo tuve dos veces, cabrón, y la di. Las baby que señen ID. Tienen que ser 21+. Cuando soy yo suena pro. La pico parece un drop. Otro virao sin filtro. Yo no sé ni cómo entró. Cabrones, tiren mentó. Recuerden, yo soy su mentor. Y estos cabrones están tirando balas locas, ey. Todas sus putas yo las tengo a vuelta loca, ey. Y pa' la vuelta todos los carros cuentan locas, ey. Tomas que roncan siempre se van bancarrotas. Yeah, pa' que van a tirar. Sabes que a mí no me pueden frontear. Tu chavo y tu preta te las pueden fondear. Tengo los míos, nada que envidiar. Yo disparo el pan a vaquiar. Yo lo vendo y no te voy a fiar. De los nuevos soy el más real. De los nuevos soy el más real. Yeah. Fama, puta, droga, casa, carro, chavo. Papi, ya tengo de todo. Antes yo hosteaba, caballaba. Ahora yo tengo mi propio blog. Yo sigo en la mía sin mirar pa' lao. Ustedes no sé quiénes son. Codeína, fanta, china, una pali, peco, dos vasos de foo. Motherfucker, tú te mueres si me tocas. Llevo la roca como escoba la coca. Te la atroca, con la chopa lo a choca. Aquí no hay chota, esto es Quintana y la J. Motherfucker, tú te mueres si me tocas. Llevo la roca como escoba la coca. Te la atroca, con la chopa lo a choca. Aquí no hay chota, esto es Quintana y la J. Toda. Yau Loco me lloré Like Mike Junkies